¿Qué es el Dr. Oscar Soto Raíces? Hoy en Expertos en Salud analizamos las lecciones aprendidas y los sucesos más relevantes que deja la pandemia en el 2021. Puerto Rico cuenta con laboratorio de vigilancia genómica contra las variantes del COVID-19. Los organismos de salud pública se unen para la creación del laboratorio de vigilancia genómica contra la variante Omicron en Puerto Rico, el cual pondrá a la isla la vanguardia para obtener datos únicos del virus, dando a conocer cómo se está desarrollando la pandemia en todo el territorio, creando estrategias para la mitigación de contagios y la atención en la salud pública. Omicron reemplazaría a Delta como variante predominante en el mundo. La Organización Mundial de la Salud considera probable que la variante Omicron del coronavirus reemplace a Delta a nivel mundial, debido a que parece tener una ventaja de crecimiento sobre Delta, tal cual ya lo había advertido la doctora Carmen Zorrilla, decana interina de investigación del Recinto de Ciencias Médicas y principal investigadora del Centro de Estudios Materno-Infantiles de la Universidad de Puerto Rico. Pfizer confirma efectividad de su píldora contra COVID-19. Pfizer anunció que su píldora contra el COVID-19, Paxlovid, reduce el riesgo de hospitalización en un 89%. Además, sus datos más recientes confirman que el medicamento es un inhibidor potente ante la variante Omicron. Y recientemente la coalición científica recomendó al gobierno revaluar el estatus de vacunación contra el COVID-19 para aquellas personas que ya tenían su esquema de vacunación completo, es decir, aplicar una tercera dosis obligatoria para aquellos vacunados con Pfizer o Moderna y una dosis adicional para quienes lo hicieron con la vacuna de Janssen. Justamente para hablar de este tema, nos acompaña hoy la doctora Kenira Thompson, vicepresidente de investigación de Ponce Health Science University y miembro de la coalición científica de Puerto Rico, así como el doctor Lemuel Martínez, infectólogo y presidente del Comité de Control de Infecciones de Doctor Center Hospital en Manatí, y Lilian Rodríguez, presidente y fundadora de Voces, coalición de vacunación de Puerto Rico. Bienvenidos y saludos. Gracias, un placer estar aquí. Y para empezar con esto, quizás podremos empezar con la doctora preguntando, realmente hablando un poquito sobre esta noticia, ¿verdad? Y cómo esto altera, si de alguna forma, el plan de vacunación que tenemos para Puerto Rico. Mira, yo creo que el plan de vacunación en Puerto Rico es un plan que lleva ya pautado. Gracias a Dios hemos tenido un éxito que no solamente ha sido reconocido aquí, sino también mundialmente. Y la presencia de esta variante Omicron, yo creo que lo que hace es reforzar la necesidad de que todos estemos bien conscientes de que el que tengas, sea, ¿verdad? Dos dosis, si te vacunaste con Pfizer y Moderna o tu única dosis de Janssen, en estos momentos no te confiere suficiente protección para poder combatir, sea la variante Omicron o cualquier otra variante que pudiera resultar. Y por ende, la exhortación es que, por favor, toda persona que sea elegible para ese refuerzo, que acuda a hacerlo. Yo creo que ese plan de vacunación ha estado consistente en que estamos bien, bien claros que esa tercera dosis es necesaria y en estos momentos queremos que las personas acudan a ponérsela. Y yo creo que es importante quizás seguir hablando un poco de eso, porque hasta ahora que el plan de vacunación ciertamente ha sido exitoso y todo el mundo con su segunda dosis o con una dosis, si es Janssen, pues piensan que están protegidos, ¿verdad? Pero la cosa ha cambiado con Omicron. Y por ahí vienen las recomendaciones. Quizás lo importante es que la gente entienda cuán importante, ¿verdad? O qué ha pasado con esta nueva variante y la cubierta de esas dos dosis. Sí, yo creo que es bien importante reconocer que con cualquier vacuna, ¿verdad? La inmunidad que confiere una vacuna tiende a disminuir con el tiempo y por eso es que muchas vacunas, un ejemplo claro, es la vacuna de la influenza, te la pones un año y al año siguiente tienes que repetir, ¿verdad? Esa inmunidad que te confiere la vacuna de COVID va a comenzar a disminuir. La evidencia científica es bien clara de que al paso del tiempo, si llevas más de seis meses, desde que te pusiste tu segunda dosis de Pfizer o Moderna, o dos meses, si te pusiste Janssen, la inmunidad ha dramáticamente reducido, por ende, para poder nuevamente fortalecer esa inmunidad que se requiere para poder combatir la variante que sea, sea Omicron o lo que sea, pues es importante que tengas ese refuerzo a bordo. Y por eso es que estamos exhortando a que todas las personas acudan al centro de vacunación más cercano, que gracias a Dios tenemos disponibilidad de vacunas. Eso es una bendición que tenemos aquí en Puerto Rico. Tenemos vacunas disponibles a través de toda la isla, todos los días de la semana, en horarios extendidos. O sea que yo creo que en estos momentos no debe haber una razón por la cual alguna persona no acuda a ponerse su refuerzo. Ciertamente, eso nos podría hablar un poquito más, Lili, ¿verdad? De la vacunación y cómo vamos. Primero, la accesibilidad, como dice la doctora, y cómo vamos con esa tercera dosis. Pues mira, en realidad, Puerto Rico, como bien dice la doctora Thompson, hemos sido privilegiados. Tenemos acceso a la vacuna completamente gratis para toda persona, inclusive para personas que su estatus a nivel migratorio pueda estar indefinido, para personas embarazadas, para niños desde los cinco años en adelante. Yo creo que la estrategia de vacunación que Puerto Rico ha establecido ha dado cátedra y es lo que llaman un best practice. Y, sin embargo, la información que han reflejado y han presentado los últimos estudios, tan cercano como ayer, demuestran que no necesariamente con lo que le llamamos un full vaccinated, que son personas con dos dosis o una cola de Jensen, están debidamente protegidos ante la variante Omicron. Entonces, el llamado de la coalición básicamente es a que se convierta esta tercera dosis como parte de ese paquete, ¿verdad?, de una persona full vacunada para que se nos haga un poco más fácil implementar la política pública, o sea, para entrar a un restaurante, para ir a un concierto, para ir a lugares donde hayan cientos y cientos de personas y podamos tener la garantía de que sí hay inmunidad en ese lugar y no va a ser un lugar donde se va a esparcir la enfermedad. Correcto. Y, doctor Martínez, quizás, hablando de esa tercera dosis, ya se comenta a veces que ya con la segunda dosis no estamos protegidos, no estamos vacunados, ¿verdad? Podría quizás explicarle para el que nos sintoniza una vez más no tanto la importancia de la tercera dosis, sino lo que significa tener protección completa, ¿verdad? Correcto. El concepto que usualmente las personas tienen en mente, que es lo más común, es el concepto de la vacunación de influenza. Uno se vacuna una vez al año porque nosotros podemos predecir que hay una temporada, una vez al año, en el que el virus sube y el resto del año está en bajo, siempre circula, pero el nivel es bien bajo. ¿Qué es lo que nosotros hemos visto? Nosotros lo que hemos visto es que dos dosis son suficientes, sin duda alguna, hasta seis meses después de la segunda dosis. Después de la segunda dosis, si esto tuviera temporada, pues quizás uno diría, bueno, pues me vacuno el año que viene. ¿Cuál es la realidad? No es lo que yo quiero, es la realidad. La realidad es que el COVID no ha cogido una temporada. Hemos tenido un pico en invierno, hemos tenido pico en verano, en todas las estaciones del año hemos tenido pico. Por lo tanto, no podemos tratar de extrapolar lo que ha sido nuestra estrategia de vacunación para influenza, no lo podemos extrapolar para el COVID. Así que, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo? Bueno, el virus sigue adaptándose. Igual nosotros tenemos que adaptarnos a lo que es el concepto de cómo yo mantengo los niveles de anticuerpos en un nivel óptimo. Los niveles de anticuerpos, el cuerpo siempre los va a producir. Lo que pasa es que hay una línea que, si el cuerpo está haciendo anticuerpos sobre esa línea, nos da protección. El sistema inmunológico, como siempre, en algún momento va a empezar a bajar esa producción porque ese es el proceso natural del sistema de inmunidad. Las células plasmáticas empiezan a acostarse a dormir. Lo que nosotros le estamos diciendo es, después de seis meses, esos niveles que está haciendo el cuerpo bajan a unos niveles que no nos está dando la protección óptima. Pues, ¿qué hacemos? Pues, la estrategia es decir, vamos a los seis meses que vemos que esa línea ya baja, vamos a despertarlo otra vez. Y realmente eso es lo que hace esta dosis de refuerzo. Pero recuérdense que nosotros lo estamos viendo como que yo me vacune con las dos dosis al principio, pero esto no ha acabado. Así que en ese proceso estamos viendo que parte importante de ese proceso de vacunación es añadir esa tercera dosis a los seis meses. Y ese es el concepto que nosotros hemos visto, no solamente nosotros, se está discutiendo a nivel mundial. sin duda, ¿cómo es que este booster o esta tercera dosis que empezó en Israel ha dado resultado? Y cuando vamos a los laboratorios y vemos las pruebas que se hacen de niveles de anticuerpos neutralizantes, da resultado. Y cuando vamos a los datos de Puerto Rico, cuando vino el pico de Delta, ¿qué vimos? Que después de los seis meses, la vacuna empieza a disminuir esa eficacia. No es por la vacuna, es por el sistema inmunológico. Así que todos los caminos nos han llevado en diferentes partes del mundo a la misma conclusión. A los seis meses tenemos que volver a dar una dosis para que el sistema inmunológico vuelva y prenda, no baje revoluciones, se mantenga despierto porque el virus no ha bajado en su intensidad. Y sigue mutando, por lo que entonces la protección se convierte cada día más importante. Correcto. Yo creo que ese es el mayor éxito de la vacuna, que la gente quizás en general todavía no ha comprendido, de que nosotros todavía estamos usando la formulación original. La manera en que estas nuevas vacunas presentan los antígenos es una manera tan eficiente, que fíjate que estamos hablando de que ya llevamos cinco variantes que nos preocupan, pero a nivel mundial se han encontrado más de mil, dos mil variantes. Así que realmente lo que nos está diciendo es que este tipo de tecnología sin duda ha sido bien potente. Es una manera novel que nos está dando resultados, pero no nos escapa de la realidad del sistema inmunológico. Las células plasmáticas, una vez empiezan a ser anticuerpos, empiezan a bajar a menos que uno los responga. Ahí es que viene el darle otra vez ese booster, que sigue siendo la misma formulación. Así que a veces la gente dice, ay, necesitamos otra. Sí, porque seguimos en pandemia. Si esto no fuera una pandemia, la conversación fuera diferente. Así que sin duda, todavía usar esa tercera dosis con la misma formulación es la mejor demostración de lo exitoso que han sido estas vacunas. Y para los que nos están viendo, aquí tenemos una imagen que quizás podría comentarnos un poquito sobre estas variantes que se están viendo. En principio salió la variante alfa, que eso salió mucho en la conversación, uno escuchaba de vez en cuando ciertas personas o grupos diciendo, ah, eso es para hacer otra vacuna nueva. Y lo que vimos que no. Cuando salió la beta, pasó lo mismo. Cuando salió la gamma, cuando salió delta. ¿Verdad? Lo que hemos visto a través del tiempo es que las personas siempre se han preocupado que esto es una detección, en cierta manera, quizás como que para buscar la manera de hacer otra vacuna. Fíjate que seguimos usando la misma, la misma formulación sigue igual de potente. Ahora sale Omicron y esta es nuestra quinta preocupación. Pero esta es la quinta vez que nosotros vamos al público a decirle, estas son las variantes que nos preocupan, pero nosotros no le estamos, ¿verdad? Todo el tiempo, todas las otras que salen que no nos preocupan, no las estamos trayendo al público. Porque vemos en un perfil de predicción de que las variantes que se encuentran no necesariamente nos causan problemas. Fíjate que Omicron fue la primera vez que la detectamos relativamente rápido porque a nivel mundial los sistemas de monitoreo están cada vez más efectivos. Y el cambio inicial que se vio cuando empezó en unas partes de Sudáfrica, no en completo, en unas regiones de Sudáfrica, empezó a desplazar a delta en cantidades rápidas, nos permitió a nosotros tocar el botón, ¿verdad?, de alerta a la gente para que sepan lo que estaba pasando. No han pasado dos semanas y mira todos los países que lo han reportado. Así que la ciencia nos está dando las herramientas para detectar esto a tiempo. En cualquier otro momento de la historia usted no hubiera podido saber qué estaba pasando. O sea, nuestra tecnología de detección de virus y de producción de vacunas y de producción de medicamentos que ya están tocando la puerta, le debe dar mucha seguridad a la gente de que los mejores científicos del planeta están todos alineados en contra del mismo virus. Así que poco a poco salen las herramientas. Nosotros, nuestro trabajo ha sido llevárselo a la gente que esté disponible en todas las esquinas, pero el llamado a la gente de que escuchen, se orienten y entiendan la importancia de usar las herramientas que tenemos. Y entiendan el contexto de lo que estamos viviendo, ¿verdad?, que no tiene precedentes realmente. La gente piensa, trata de comparar esto con muchas otras virus, otras epidemias, pero nadie, no hemos vivido una cosa como esta anteriormente. Ciertamente. Yo quería recalcar que es importante que la vacuna sigue siendo una herramienta extremadamente valiosa, pero no podemos pensar que la vacuna es la única herramienta que tenemos. Tenemos que seguir pensando que tenemos el uso de mascarilla. Yo entiendo que en estos momentos es algo que nos ha servido, nos sirvió por un año previo a que existieran vacunas. El uso de la higiene, la distancia, el monitoreo de síntomas, todas esas cosas que hemos estado trabajando y hablando por ya tanto tiempo, es algo que no, no, ciertamente está entrelazado con la vacuna. Son herramientas, la vacuna se añade como una herramienta adicional que fortalece el bagaje que tenemos para poder combatir el virus, pero no podemos olvidar las demás cosas que son sumamente importantes. Sí, ciertamente. Y yo quisiera añadirle también a esta parte, es que yo escucho muchas, muchas, nosotros representamos mayormente el sector del paciente, el sector público de las personas y es, ah, pero nos dijeron que con dos dosis estábamos cubiertos. Estamos en medio de una pandemia. Estamos hablando de un virus que ha ido mutando y lo acabas de mostrar con las imágenes y en la misma medida que el virus va mutando y va cambiando, la ciencia ha estado pendiente y estudiándolo para darnos la información más actualizada. Así que hoy, el mensaje de hoy es que la ciudadanía tiene que recibir el refuerzo seis meses después de su segunda dosis y en el caso de los pacientes de ENCE en la primera. Y no podemos olvidar a nuestros niños que aún es la población que está al descubierto, que tenemos también que asegurarnos que los niños de cinco a once años estén vacunados. Y con eso quizás es la mejor línea para quizás pasar a la otra imagen que tenemos sobre estadísticas de vacunación en Puerto Rico, porque es bueno ver dónde estamos, ¿verdad? Y aquí tenemos, ¿verdad? Y quizás, Lili, tú nos puedes hablar un poco de eso. Y especialmente esa tercera dosis que estamos tratando de llevar el mensaje que es importante que todo el mundo tenga esa tercera dosis. Mira, Puerto Rico, en este momento tengo que decirte que muchos de los miembros de la coalición científica y fuera han recibido llamadas del extranjero de disparices de todas partes del mundo tratando de entender cómo ha sido tan exitosa la estrategia de vacunación. Y yo creo que lo clave aquí ha sido es el trabajo de equipo, el trabajo donde ha habido una integración entre la ciencia, el departamento de salud, el sector privado, las organizaciones sin fines de lucro, que nos hemos unido llevando un mismo mensaje. Eso nos ha permitido a que más de 2.4 millones de personas tengan su serie primaria y tenemos que empezar a incorporar terminología, serie primaria, que son sus primeras dosis o la primera. Y eso está excelente. Sin embargo, ante la variante delta y ante la llegada que ya tenemos en Puerto Rico, ya esa realidad no es tan perfecta. Tenemos que entrar en la tercera dosis. Hemos visto un movimiento de tercera dosis, pero a un paso cómodo cuando la población puede, porque por acceso no es. O sea, y aquí hay un punto de acceso de vacunación en todas las partes de la isla. Más todas las actividades que se están haciendo del colegio médico, de voces, de la escuela de medicina de Ponce, todas las escuelas de medicina estamos colaborando y muchos colaboradores adicionales. Así que lo que estamos tratando es de apretar el acelerador para esa dosis de refuerzo en la ciudadanía que haya pasado los seis meses. Por lo tanto, tenemos que pensar que estamos un poquito en cero para arrancar la carrera de nuevo y podernos mantener ese sitial que nos sentimos tan orgullosos de que estamos. Así que la carrera comienza de nuevo y ojalá sea la última vez que la tengamos que correr. Por eso no lo podemos predecir, porque todavía estamos en una pandemia mundial y sobre todo donde hay países que todavía no tienen el privilegio que tenemos nosotros de tener vacunas, tratamientos antimonoclonales, el uso de diferentes estrategias, el conocimiento de los datos, que ha sido clave. Que tú puedas ver esos números en tu pantalla hoy no es por casualidad. Ha sido el trabajo de muchas personas que durante todo este año, que hoy se cumple el aniversario precisamente de la primera vacuna que se administró en Puerto Rico, han estado día y noche sin cansancio trabajando. Y los datos han guiado toda nuestra estrategia. Así que yo creo que eso es lo que puedo comentar. Es importantísimo que la gente entienda eso. Y no quería terminar el segmento sin repasar un par de cositas importantes. Y es primero que, como hablaba el doctor, los países han estado detectando las variantes rápidamente, pero en Puerto Rico se ha estado haciendo también. Por eso ya sabemos que Omicron ya está aquí, porque se ha podido ciertamente identificar para poder seguir avanzando con esto. Y esos procesos de vigilancia genómica comenzaron desde comienzos del año pasado, de diciembre, enero, de diciembre del 2020, enero del 2021, y han continuado. Así que nuevamente, como habló Lili, estas alianzas, estas colaboraciones entre el Departamento de Salud, nosotros en la Ponce de Health Sciences University, el CDC, otras instituciones que también se han unido a los esfuerzos, seguimos haciendo esta vigilancia que es tan importante. Ciertamente, en los últimos meses, los porcientos de positividad estaban bien bajitos aquí en la isla. Por ende, predominantemente lo que estamos viendo era la variante Delta. Con el insumo de la información que hemos recibido de otros países, que quiero recalcar que nuestra posición hoy día es bien distinta a la que teníamos en marzo del 2020, donde la información era nula y estábamos aprendiendo en la marcha día a día, tratando de poder adquirir los conocimientos para poder actuar. Ahora tenemos mucha más información. El que en Sudáfrica rápidamente identificaran esta variante y lo hicieran público, en realidad nos ayudó. Recuerden que hace un año y pico, cuando comenzó la situación, muchos países pensaban que porque eso se originó en China, no iba a impactar. Y eso sabemos que fue una decisión desacertada para muchos gobiernos. Y hoy día entendemos que todas las decisiones que se están tomando mundialmente están basadas en la información y en esa comunicación ágil que está ocurriendo, ¿verdad? Toda basada en ciencia. Y eso nos ha ayudado a nosotros poder atemperar rápidamente y ajustar. Las variantes se siguen examinando, como bien indicaste. La variante Omicron, pues ya llegó a Puerto Rico. No debe extrañarnos, tampoco es una razón de alarmarnos, porque sabemos que a la que llega a países, a través de todo el mundo, la que llega a Estados Unidos, hay un flujo bastante constante de personas, de pasajeros, y es inevitable. Así que no era cuestión de si iba a llegar o no, sino cuándo iba a llegar. El manejo clínico para nuestros compañeros médicos es el mismo. Ellos están haciendo lo que llevan haciendo. Los hospitales están preparados. Y yo entiendo que en estos momentos lo más importante es exhortar a todas las personas que acudan a su vacuna, porque si la data ha indicado que pacientes no vacunados o pacientes que ha pasado demasiado tiempo desde su segunda dosis de vacuna o su última vacunación pudieran estar en riesgo de, ¿verdad? No solamente contagiarse, sino tener complicaciones. Y ciertamente el doctor Martínez puede expandir sobre eso. Y sí, y me gustaría que el doctor nos hablara un poquito sobre el tratamiento y dónde estamos hoy en día, ¿verdad?, con las aprobaciones nuevas que hemos tenido. Y esto es rapidito y ya terminamos el segmento con eso. En la actualidad, pues, siempre ha habido una duda, que es la primera que sale cuando hablamos de la cantidad de mutaciones que tiene este virus. Hablábamos de 30 o más. La realidad es que la mayoría están en la espiga. Por eso es que más nos preocupó el proceso de vacunación, que ese es el punto débil del virus. La mayoría de los medicamentos que nosotros usamos, especialmente el antiviral, es en un área del virus, que no es la espiga, y esa área para el virus se le hace más difícil mutarla porque es una proteína esencial. Hasta ahora solamente se ha detectado una mutación en los lugares de donde actúan los antivirales que estamos usando. Y los otros dos antivirales que vienen en camino también solamente se ha detectado una mutación en esa área. Así que, en cuanto a los antivirales y lo que está llegando de atacar el virus por otros lados, no debe presentarnos mucho más, muchos retos. El virus puede mutar en unas áreas, no puede hacerlo completo. Así que eso son buenas noticias. En este sentido, claro, cuando empecemos a usar los medicamentos, que el virus empiece a sentir presión, vamos a ver cómo se comporta. Pero desde la parte de nosotros actualmente, pues, sin duda, tenemos mucha más información, los medicamentos antiinflamatorios no dependen de las mutaciones. Así que, sin duda, estamos en un momento mucho más preparados en cuanto a tratamiento. Y los tratamientos que ya vienen en camino pronto no deben verse afectados con esta nueva variante. Ciertamente hemos avanzado muchísimo y lo que le pedimos a la comunidad es que siga educándose e internalizando toda esta información como la han hecho, porque los expertos que tenemos aquí hoy, que han sido parte importante de este proceso, para llevarnos hasta donde estamos hoy en día, su contribución ha sido ciertamente clave, pero sin la cooperación de ustedes en la comunidad no lograríamos esto. Ciertamente tenemos que seguir estando atentos, porque esto es algo que sigue cambiando. Por lo tanto, les pedimos que se mantengan atentos a todo lo que está pasando. Así que nos vamos a una pausa, pero no se muevan porque regresamos para hablar más sobre el COVID-19 en niños y en pacientes con enfermedades crónicas, aquí en Expertos en Salud. COVID-19, ligado al desarrollo de diabetes, según estudios. Recientemente, las dudas acerca de la posible relación entre el aumento de pacientes con SARS-CoV-2 que desarrollan diabetes tipo 2, ya sea después o durante la infección, han alertado a la comunidad médica, pues representa un patrón de actuación particular de este tipo de coronavirus en el páncreas. La diabetes tipo 2 es un problema de salud pública que afecta al 9% de la población mundial. Investigadores han confirmado que el virus afecta directamente a las células beta productoras de insulina debido a la fuerte presencia de ECA2 en su superficie, puesto que esta enzima también funciona como receptor del virus. La diabetes está establecida como un factor de riesgo o comorbilidad importante respecto a la infección por COVID-19, causando enfermedad grave o incluso la muerte. Dichos estudios han revelado que las células beta infectadas producen menos insulina, y que algunos tejidos del cuerpo podrían incluso perder receptividad a la hormona, inclinándose aún más por la fuerte posibilidad de desarrollar problemas metabólicos, resistencia a la insulina y diabetes tipo 2 a causa del virus. Para conocer más sobre este tema, manténgase conectado con Medicina y Salud Pública. Y volvemos a expertos en salud, y lo cierto es que el COVID-19 y las vacunas aún generan muchas dudas a los pacientes y a los padres de pacientes con enfermedades crónicas como la diabetes. Y por eso, para hablar de estos temas, se nos une al panel Brenda Padilla, directora de la Asociación Pediátrica Puertorriqueña de Diabetes, y también de otra organización, Los Pacientes Primero. De Los Pacientes Primero. Correcto. Y entonces, volvemos a dar bienvenida, Brenda. Gracias. Y tenemos de vuelta a Libby Rodríguez y al doctor Martínez para seguir hablando un poquito sobre eso. Y quizás podríamos hablar un poco, para empezar, sobre el impacto que han visto ustedes en ambas organizaciones, del COVID-19 en los pacientes con diabetes y otras enfermedades crónicas, ciertamente. Definitivamente, las condiciones crónicas o los pacientes que padecen alguna condición crónica, como lo es la diabetes, el asma, pacientes también con enfermedad renal, pues nos preocupan desde el inicio de la pandemia. Y sí, vimos mucho en esos primeros meses y ese primer año, más que nada, cómo nuestros pacientes no se estaban atendiendo porque no tenían la oportunidad de tener el acceso a sus médicos. Así que por eso es que se une la asociación a la Alianza Los Pacientes Primero, donde habemos cinco organizaciones que decidimos desde el día uno llevarle el mensaje a nuestros pacientes, a nuestra gente, de que éste, durante la pandemia, no podían dejar de atenderse. Así que tenían que conocer, a través de toda la información y los proyectos que realizamos, cuáles eran esas modalidades de telesalud y de telemedicina para poder atenderse. Así que el paciente con enfermedad crónica es un paciente que tiene que vacunarse, que tiene que atender su salud para estar en control. Así que desde el día uno salimos a la calle para llevarle la información a nuestra gente. Sin embargo, los pacientes con condiciones crónicas quizás han sido los más afectados en términos de su salud emocional, de salud mental y los que más preocupados han estado en cuanto a la vacunación, quizás precisamente por la enfermedad que tienen o las enfermedades que tienen y los medicamentos que usan. Yo no sé si el doctor podría ampliar un poco sobre eso, ¿verdad? Pacientes inmunocomprometidos, pacientes un poco debilitados por su enfermedad crónica, que les dio trabajo ciertamente al inicio aceptar el, bueno, primero mucho miedo, diría yo, ¿verdad? Y hablo de mi experiencia con mis pacientes, ¿verdad? Como reumatólogos, mucho miedo primero de lo que iba a pasar con ellos y luego cómo aceptar, ¿verdad? Cosas como la vacuna con toda la información que estaba llegando cuando no teníamos suficiente información como tenemos ahora. Correcto. El campo de, ¿verdad?, de los pacientes inmunocomprometidos es un campo bien amplio que tiene diferentes rangos, ¿no? Entonces, pues, es un sello que uno usa o le pone a ciertos pacientes, pero la realidad es que el estado inmunocomprometido es bien variable. Dependiendo a qué médico uno le pregunte, pues, muchas veces yo estoy diciendo, no, esta es la población que me preocupa, esto, otro. Y la realidad es que sí, hay diferentes grados, pero yo creo que sin duda alguna, desde que empezó esta pandemia, nos ha recalcado de que sin duda la diabetes es un estado, ¿verdad?, una condición que va más allá del azúcar, ¿verdad? Sin duda te suprime el sistema inmunológico a un grado que quizás parecería no tan significativo como cuando uno tiene un paciente de cáncer, pero sin duda uno ve que la mortalidad de estos pacientes con este virus es gigante, ¿verdad? Entonces, ahí nos tenemos que cuestionar si verdaderamente este estado diabético realmente suprime poco al sistema inmunológico o verdaderamente estamos viendo la realidad de que estos pacientes sí necesitan mucho más cuidado. Si uno mira un poquito más para atrás, sin duda nosotros habíamos visto que con la influenza, por ejemplo, y con otros virus respiratorios, estos pacientes son más propensos, que quizás, como ya tenemos otras terapias, quizás nos nublaba, ¿verdad?, no nos permitía ver el impacto tan grande. Y ahora que todo el mundo ve este virus por primera vez y lo estamos lidiando todo en las mismas condiciones, las personas que tienen diabetes y los que no, nos estamos dando cuenta y estamos abriendo los ojos a la realidad. Posiblemente el impacto en los diabéticos puede ser inclusive más allá que un paciente de cáncer, no necesariamente por el estado de insumuno suprimido, es porque quizás el paciente de cáncer ya de por sí está más consciente y se cuida un poco más el diabético, igual que nosotros cuando vemos los diabéticos, estamos tan acostumbrados a verlo que quizás hasta nosotros mismos, ¿verdad?, eso debe ser hasta una autorreflexión en la clase médica, quizás hasta nosotros mismos subestimamos lo que verdaderamente es el impacto de la diabetes en estos pacientes. Así que yo creo que estas son unas lecciones que tenemos que aprender grandemente y no olvidarlas porque yo creo que ya sin duda tenemos que estar todos conscientes de que la diabetes va mucho más allá del azúcar. Yo quisiera añadir y me encanta lo que dice el doctor porque es verdad, la diabetes no es un catarro que va y viene, es una condición crónica de salud que afecta a todos los sistemas y todos los órganos de ese paciente. Y a nivel emocional, que también fue parte de tu pregunta, definitivamente es algo que nosotros siempre estamos trabajando con ese aspecto de salud mental porque el paciente necesita la atención y necesita comprender la complejidad de su condición y de cómo manejarla correctamente para evitar complicaciones. Así que es un asunto serio que la gente entienda que es una condición crónica que sí hay que atenderla. Y por eso es importante también, y acá tenemos una gráfica de salud mental durante la pandemia en Puerto Rico porque ciertamente estas cosas están muy ligadas, el principio de esto trajo muchos problemas de salud mental, especialmente en pacientes con diabetes y otras condiciones crónicas, pacientes de cáncer, pacientes con otras condiciones autoinmunes. Es importante recordar que todo el impacto que esto ha tenido en la población y quizás también podemos hablar sobre la aceptación a la vacunación, Lili, y cómo esto ha ido fluyendo a través del tiempo y cómo quizás ha ido cambiando, que yo creo que ha ido cambiando de forma positiva. Sí, mira, ha sido bien interesante cuando Brenda te habla de los pacientes primero, pues precisamente ese fue mi primer pensamiento cuando me comuniqué con las otras directoras ejecutivas porque yo pensaba que los primeros pacientes que íbamos a tener que vacunar precisamente eran los pacientes que tenían su sistema inmunocomprometido, porque sabíamos que la forma en que se comporta la enfermedad del coronavirus es comprometiendo los diferentes sistemas del cuerpo de la persona y si ya de por sí ya tiene una condición preexistente iba a ser sumamente seria. Así que desde el día uno se empezó a educar a la población de pacientes inmunocomprometidos sobre el COVID, después sobre cómo utilizar las metodologías para comunicarse con sus médicos, después los preparamos para la llegada de la vacuna, después cuando llegó la vacuna hicimos actividades especiales para que estos pacientes se pudieran ver identificados. Pues es que es interesante, tú puedes irte a vacunar cualquier día siendo un diabético, siendo un paciente de cáncer, pero si tú dices este día se van a vacunar los pacientes de cáncer, pues tú ves cómo la asistencia a la vacunación aumenta, nos pasó con los pacientes de artritis hematoidea, nos pasó con los pacientes, así que empezamos a hacer diferentes iniciativas enfocándonos en educar a esa población en particular. Yo te diría que el grupo que un poquito más trabajo ha dado son los pacientes de HIV, porque esto no es solamente con la vacuna de coronavirus, también pasó con influenza, que ellos se sienten que le están añadiendo otro virus a su cuerpo que ya tienen, así que ha habido que educarlos un poco más. Pero en general yo le diría que tanto los especialistas como los médicos y las asociaciones de pacientes han hecho un rol bien importante para que hoy por hoy nosotros tengamos a esa población vacunada. Pero volvemos al tema de la primera sección, o sea, les corresponde su dosis de refuerzo con más premura, sobre todo si han pasado los seis meses después de su segunda dosis, y aquellos que decidieron recibir la vacuna de Jensen, pues que puedan recibir esa dosis de refuerzo recordando que las dosis de refuerzo ya fueron aprobadas por el CDC desde los 16 años en adelante. Y en el caso de los pacientes con ciertas condiciones inmunocomprometidas, como pacientes de cáncer, y usted me corría que usted es experto, pacientes que están recibiendo tratamientos biológicos, o pacientes que tienen trasplantes, esos tres grupos, o pacientes que tienen HIV, son pacientes que además del tiempo para recibir esa dosis de refuerzo es más corto, es 28 días después de su segunda dosis. Yo sé que es un poco complejo, pero es importante y por eso lo seguimos recalcando, y recalcando para que la gente lo pueda... Son muchos detalles, pero ciertamente, pero lo que yo le diría al público es que siempre le consulten a su médico. Totalmente, totalmente. Al profesional de la salud que le conteste su respuesta. Nuestros pacientes han tenido mucha esa confusión porque no han tenido en cuenta que después de 28 días, porque nuestros pacientes también después de 28 días, los que están especialmente inmunosupresivos o biológicos se pueden vacunar, pero habían estado esperando los seis meses. Lo que le hemos estado, el mensaje que seguimos llevando es que consulten a su médico que atiende esa condición crónica o autoinmune, ¿verdad? Para que sepan cuándo hacerlo. De hecho, le comento, doctor Sotora, que en todos los centros de vacunación de voces hay un personal clínico y hay un médico de cabecera a través de teleconsulta que se le llama y se consulta cada caso en particular para precisamente saber, porque hay unos que reciben dosis completas, otros que reciben medias dosis. Así que cada día el rompecabezas se nos convierte un poquito más complejo, pero tenemos una gama de profesionales de salud en Puerto Rico que ha sabido responder de manera increíble. Ciertamente, y por eso, aunque somos los médicos y las autoridades sanitarias quienes más promovemos la vacunación, también las iniciativas sociales, ciertamente como la de voces, han sido esencial para la educación a lo largo de esta pandemia y sobre todo en este año 2021. Por eso, nuestro periodista Sergio Ortiz ha preparado la siguiente nota sobre vacunación e iniciativas sociales en Puerto Rico. Adelante, Sergio. Saludos, doctor, y a todas las personas que a esta hora se conectan con nosotros a través de expertos en salud. Como usted lo decía, para la OMS, el acceso equitativo a las vacunas seguras y eficaces es fundamental para poner fin a la pandemia por COVID-19, por lo que se está trabajando inalcanzablemente con asociados para desarrollar, fabricar y desplegar vacunas seguras y eficaces en todo el mundo. Es por esto que organizaciones no gubernamentales se unieron a organismos estatales de Puerto Rico para realizar campañas educativas de vacunación. Por esta razón, la isla se convirtió en el territorio de Estados Unidos con el mayor porcentaje de vacunados, en más de un 75%. Para conocer más de esta labor que están realizando estas organizaciones, volvemos al estudio con nuestros expertos en salud. La batalla constante del coronavirus contra las vacunas. Con el pasar del tiempo, el virus ha ido cambiando, ya que ha introducido mutaciones puntuales en su secuencia génica, muchas de las cuales se traducen en cambios de aminoácidos en sus proteínas. Esos cambios permiten que el virus adquiera ventajas evolutivas en el proceso de adaptación a nuestras células y organismos, que son el medio en el que se replica. Las vacunas, un obstáculo en el camino del COVID-19. Cuando el virus se encuentra a más personas con inmunidad, se ve en la obligación de enfrentarse a las defensas con las que antes no se encontraba, además de tener que competir entre sí con otras variantes. Por ende, las variantes que ganarán serán aquellas que tengan una ventaja sobre variantes previas no preparadas para ese nuevo escenario inmune. Los virus tratan de solventar este paradigma de lo que se gana por lo que se pierde, con mutaciones que afecten mínimamente a su capacidad infectiva y replicativa y que al mismo tiempo sean capaces de evadir parcialmente las defensas del organismo. Además, el virus cambia parcialmente algunas de sus proteínas más inmunogénicas, como la proteína S, en un proceso denominado deriva antigénica. En caso de que nuestros anticuerpos se adapten a las nuevas mutaciones, podrían tener un proceso de adaptación denominado hipermutación somática, que se deteriora con la edad. De esta forma, los linfocitos B, productores de anticuerpos frente al virus, también pueden mutar para mejorar la capacidad de unirse a las proteínas del virus y neutralizarlos. El escenario cambiante de la lucha entre virus y hospedador se juega a dos bandas. El virus tiene que evolucionar y adaptarse continuamente a la situación inmune cambiante o de lo contrario, extinguirse. Fuente BDC Mundo. Y regresamos de nuevo a Expertos en Salud. Y a modo de resumen, aprovechando a los magníficos invitados del día, vamos a analizar los sucesos más importantes que nos deja el COVID-19 este año. Y sobre todo, vamos a empezar hablando sobre niños, porque es algo que no hablamos en el segmento anterior. Así que me gustaría quizás empezar con el doctor hablando un poquito sobre los niños, vacunación, quizás un poco de tratamientos también, cómo esto afecta para que los padres sepan lo importante de proteger a sus hijos en contra del COVID-19. Correcto. Tenemos que recordar que parte de nuestra respuesta de salud pública al principio fue irnos en shutdown, cerrar. Y una de las cosas que empezamos a cerrar fueron las escuelas. Así que en ese sentido, en un principio, veíamos pocos casos pediátricos. Y se hizo bastante común la conversación de que el virus no afectaba a esta población. Con el asterisco grande de que los niños no estaban teniendo las interacciones usuales que ellos tienen, porque nosotros teníamos unos sistemas que los estábamos protegiendo, los teníamos en las casas. Por lo tanto, quizás subestimamos lo que sería el impacto en niños. Una vez empezamos a ver más casos y se empiezan a abrir las escuelas, vemos que sin duda el virus afectaba menos a los niños, pero no hay duda de que siempre en todos los países han demostrado que hay mortalidad. Segundo, en los niños, pues nosotros también sabemos que tenemos comunidad de personas que tienen condiciones crónicas. Hay niños que tienen obesidad y obesidad ha sido otra de las banderas grandes que nosotros hemos tenido. O sea, la obesidad en los adultos, igual que la diabetes, es una indicación sola para dar anticuerpos monoclonales en los niños también. A los niños, ¿verdad?, desde los 12 años están ya también los que se encuentran de riesgo poderle dar estas terapias. Así que sabemos que hay unos factores de riesgo que cruzan quizás esa barrera que nosotros decimos niños y adultos. Hay unas líneas grises entre medio. Adicional, todo el mundo, ¿verdad?, si recordamos, empezamos a detectar los casos de inflamación multisistémica donde los niños se afectaban y en esa inflamación incluía el corazón, ¿verdad? Muchas veces después se cambió la conversación a esas inflamaciones causadas, ¿verdad?, en mayor riesgo por una vacuna, pero cuando lo comparabas con el COVID, el COVID todavía daba mucha más inflamación, más allá del corazón. Todas estas cosas se suman a lo que nosotros sabemos históricamente. Los niños, por lo general, toleran muchas enfermedades, toleran muchos traumas, muchas cosas, mucho más que los adultos. Pero la historia nos enseñó que, por ejemplo, cuando nosotros empezamos a vacunar contra neumococos, contra la bacteria neumococos, en la población pediátrica, y la hicimos compulsoria, vimos cómo la incidencia de pulmonías bacteriales en los niños cayó dramáticamente, pero también cayó en otro grupo de edad que nosotros no estábamos vacunando. Y eso eran las personas mayores de 65 años, los abuelos, por ponerla de esa manera. Y eso lo que nos recuerda es la realidad social. La sociedad va más allá de ver al individuo, se ven las interacciones. La realidad es que todos los niños le pueden dar las mismas condiciones, que son menos severas, yo creo que nadie tiene duda de eso. Pero también poner de que los niños no participan de la pandemia es un error grande, porque todos tenemos una interacción social, ¿verdad? Y más allá de proteger a los niños, proteger la interacción, los niños interaccionan con los abuelos, con el tío que está cogiendo quimioterapia. Esas interacciones, de hecho, para nosotros son bien importantes, ¿verdad? Como sociedad hablábamos de la salud mental, quizás esto también nos da paso para prepararnos mejor a cómo vamos a responder. Nosotros no estamos hechos para estar encerrados, estamos hechos para estar en familia, en sociedad. Pero para poder estar en sociedad de una manera segura, pues no hay duda que tenemos que darle acceso a la vacuna a toda la población. Así que tenemos que ver la pandemia siempre desde el contexto global. Igual que en un momento dado se le dio prioridad a las personas de mayor riesgo, personas con condiciones, personas que estábamos yendo a tratar los pacientes, eso tenemos que irlo moviendo y darle esa misma prioridad a ese grupo que nos falta, que son los niños que puedan tener sus actividades, que puedan hacer sus deportes de una manera segura, recordando que los niños comparten con otros niños que también tienen condiciones. Así que yo los invito a que recordemos la historia y cómo vacunar a los niños sin duda causa un beneficio mucho más allá de ese grupo de edad. Que afecta a todo su entorno familiar y por ende a toda la sociedad, ¿verdad? ¿Cómo va la vacunación en los niños? Pues mira, para la semana pasada ya sobre 70.000 niños habían recibido su primera dosis de refuerzo, más de 20.000 ya habían recibido su serie completa. Yo te diría que el tiempo en que se aprobó la vacuna pediátrica ha coincidido con el final del semestre escolar, con los exámenes finales y vemos un comportamiento de que los centros de vacunación se empiezan a llenar eso de la una de la tarde. Nuestra expectativa es que este fin de semana, que ya las clases han terminado, veamos que ese pico vaya acelerado y durante todas las vacaciones. Hoy por hoy se han dado muchas cosas históricas porque primero que nada es por primera vez en la historia de los Estados Unidos y Puerto Rico que tenemos farmacéuticos vacunando niños desde los cinco años, donde hay un punto de acceso a la vacunación donde los centros 330, los IPA, las farmacias de comunidad, los pediatras que vacunan han abierto sus centros de vacunación, más adicional los centros no tradicionales como Voces, el Colegio Médico, pues hemos abierto centros específicos para vacunar a esta población de 5 a 11 años. ¿Por qué? Pues porque es una vacuna diferente, digo, la misma vacuna, pero una formulación un poco diferente, es una dosis más pequeña. Así que para evitar los errores de administración se ha trabajado en un ambiente separado y sobre todo también para trabajar un poquito con la parte emocional que hablaste. Para los niños siempre va a ser traumático el que los vacunemos, aunque tengo que reconocerte que a los centros de vacunación han llegado a niños totalmente decididos a vacunarse donde ellos quieren regresar a su vida normal y ser parte de la solución de la pandemia. Ha sido una experiencia bien bonita tu ver a esos nenes de 7, 8, 9, 10 años diciéndote claramente, yo estoy aquí porque me quiero vacunar. Obviamente los más chiquititos pues siempre hay el temor. Así que todavía tenemos padres que tienen dudas, que tienen preguntas. Miren, la vacuna pediátrica también salió al final por la razón de que el CDC y la FDA fueron muy rigurosos con el análisis de la data, con mirar los estudios de seguridad, con mirar los estudios de efectividad. Por lo tanto, tenemos una vacuna efectiva y segura y sobre todo segura por encima de efectiva. Así que se querían garantizar que lo que nuestros niños están recibiendo realmente es justo lo necesario que hace falta para mantenerlos. Por el momento es una serie de dos vacunas, vacunas, la primera y en un intervalo de 21 días, su segunda dosis y la única vacuna aprobada para los niños de esta edad es la vacuna de Pfizer. Eso es importante que lo sepan. Sí, por eso lo recalco, porque si acaso llegaran a un lugar donde le dijeran no, pero es que es cualquier vacuna, no es cualquier vacuna, es la vacuna de Pfizer. Y por último, para los que nos están viendo, tenemos acá una gráfica de la evolución del COVID desde el noviembre de 19, cuando todo esto empezó, hasta el día de hoy, donde ya tenemos por lo menos 73% o más de la población con esas primeras dos dosis, aunque seguimos recalcando la importancia de la tercera dosis en el tiempo en que vivimos hoy en día, porque ya con las nuevas variantes necesitamos, ya esto ya no es quizás tan emocionante como lo era hace unas semanas atrás. Ahora necesitamos seguir adaptándonos a lo que está pasando, como ya hemos hablado anteriormente. Mira, el trabajo ha sido agotador, doctor, para los médicos, ¿verdad? Hay que reconocer hoy que precisamente se cumplió un año para el equipo de trabajo del Departamento de Salud, para el equipo de trabajo de las organizaciones voluntarias. Sin embargo, todos estamos comprometidos que hasta que esta pandemia no pueda controlarse, no vamos a bajar la guardia. Y ese sentir que sentimos los saludistas es el que le transmitimos a la ciudadanía. Queremos tener la última impresión sobre COVID-19 y cómo protegerse de nuestros panelistas, empezando con Lili Rodríguez, que también nos aclare lo de la vacunación que va a estar ocurriendo hoy, ¿cierto? Sí, hoy en el centro de convenciones desde las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche vamos a tener 15 horas consecutivas de vacunación en cuatro secciones, una para la área de los pacientes que tienen Pfizer, otra para las que tienen Johnson y otra para los que tienen modernas y otra para el área pediátrica, donde tendremos la vacuna pediátrica. Adicional a eso, vamos a tener vacunas de influenza y también vamos a tener pruebas de COVID. Esto es un proyecto en alianza con el Departamento de Salud y un sinnúmero de entidades que están colaborando, facilitando el proceso. Así que más de 100 inmunizadores vamos a estar de manera consistente durante esas 15 horas para vacunar y darle este regalo de amor esta Navidad a todos los puertorriqueños. Muy bien, y al doctor, una última impresión. Yo creo que la gente debe en estos momentos, ¿verdad?, analizar cómo hemos llegado hasta aquí. Hemos estado haciendo una reacción, ¿verdad?, de país bien exitosa. Recordemos que cuando vino el pico de Delta, ¿verdad?, lo sufrimos bastante, pero en aquel momento nos cogió con muchas personas sin vacunar. Hoy día tenemos ya las puertas abiertas para todos los grupos de edad, no solamente para ponerse las dosis, ¿verdad?, iniciales, sino también para ponerse los booster. Esta vez, por primera vez en la pandemia, tenemos la oportunidad de estar uno, dos o tres pasos antes del virus, así que esta oportunidad es única. Salgan, vacúnense, los que no han empezado, por favor, no están tardes, comiencen su proceso de vacunación. Las personas, el 1.2 millones de personas que están, que ya son accesibles, que ya son hábiles para ponerse el booster, póngaselo. Recordemos que no hay variante que haya podido cruzar una mascarilla. Así que, seamos bien enfáticos en el uso de mascarillas, espacios abiertos, queremos compartir en familia y tener unas Navidades buenas, memorables, recordando que la pandemia no se ha acabado. Así que los invito a que, ¿verdad?, tomemos estos últimos pasos finales y podamos aprovechar por primera vez y tener esos pasos adelante sobre la pandemia. Gracias, doctor. Pues definitivamente me uno a las palabras de Lili y del doctor, no podemos bajar la guardia, nos tenemos que vacunar, más de 500 mil personas en Puerto Rico viven con diabetes y todos los que padecen una enfermedad crónica, este es el momento de actuar, los que necesiten su tercera dosis y como dijo el doctor, si usted no ha comenzado, ya estamos listos, está listo también para vacunarse y hoy pueden aprovechar en el vacutur en el centro de convenciones. Así que les agradecemos a nuestros expertos una vez más por su gran aporte a este especial de COVID-19 en este año que pronto termina. Y en Expertos en Salud queremos darte las herramientas para mejorar tu salud, pero es importante que ante alguna situación inesperada acudas a tu médico de confianza y atiendas las señales que se presentan. Te recuerdo que la educación, la perseverancia, el optimismo son esenciales para una buena salud y por eso aliméntate bien, haz ejercicio, descansa mejor y lo más importante, mantente positivo. Desde aquí te deseamos muchas felicidades en esta época y como siempre te esperamos en una próxima edición del programa que promueve calidad de vida, bienestar y apoyo a los pacientes en medicina y salud pública, expertos en salud. Hasta pronto. ¡Gracias!